Namasté, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a qué hora estés mirando este video. Bueno, el cuento de hoy es de Khalil Gibran y se llama El Loco. Pertenece a un libro de él que se llama El Loco que les recomiendo totalmente leer. Vean si lo pueden bajar en Google, en PDF, y esta es una partecita, ¿sí? Se los leo. Me preguntan cómo me volví loco. Pero sucedió así. Un día, mucho antes de que nacieran los dioses, desperté de un profundo sueño y descubrí que me habían robado todas mis máscaras. Sí, las siete máscaras que yo mismo había confeccionado y que llevé en siete vidas diferentes. Corrí sin máscara por las calletas atestadas de gente, gritando, ¡ladrones, ladrones, malditos ladrones! ¡Me robaron las máscaras! Hombres y mujeres se reían de mí, y al verme, varias personas llenas de espanto corrieron a refugiarse en sus casas, esconderse. Y cuando llegué a la plaza del mercado, un joven, de pie en la azotea de su casa, me señaló y me gritó, ¡miren, es un loco! Alcé la cabeza para ver quién gritaba, y por primera vez, el sol besó mi desnudo rostro, y mi alma se inflamó de amor al sol, y ya no quise tener más máscaras. Y como si fuera presa de un trance, grité, ¡benditos! ¡Benditos sean los ladrones que me robaron mis máscaras! Así fue que me convertí en un loco. Y en mi locura he hallado libertad y seguridad. La libertad de la soledad, y la seguridad de no ser comprendido, porque quienes nos comprenden, esclavizan una parte de nuestro ser. Pero no dejéis que me enorgullezca demasiado de mi seguridad. Ni siquiera el ladrón encarcelado está a salvo de otro ladrón. Bueno, es un cuento que realmente me encanta, es una parte del libro El Loco, y habla de las máscaras. Esas máscaras que nos ponemos para, digamos, insertarnos en la sociedad de alguna manera, y ser más dúctiles a ella. Muchas veces, ser uno mismo implica liberarse de eso, sacarse de las caretas, como decimos nosotros, y ser uno mismo. Pero, claro, se corre el riesgo de que te digan, ¡Estás loco! Será hasta mañana. Namasté. Ah, y si tienen algún cuento que les gustaría que lea, o algún texto, bueno, me lo pueden enviar a través de un mensaje aquí en Instagram. Ahora sí, namasté, y hasta mañana. Chau.